Con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, nos llevamos bien. Porque lo considero un hombre responsable, honesto, que defiende los intereses del pueblo yucateco. No está ahí pensando en hacer negocio, cómo se quedan con las playas, como era antes. Tener sus ranchos, sus mansiones. Es una gente honrada. Por eso nos llevamos bien, vamos a trabajar de manera conjunta. Y nos plantearon, les decía, lo de la miel. Había antes, según la información que nos dio el gobernador, una empresa que compraba la miel y había un precio de garantía. Entonces, le fue mal a esa empresa y ya no hay precio de garantía en la miel. Y por eso, pues se comete la injusticia de que Yucatán es el Estado que más miel produce. Sin embargo, es donde pagan menos por la miel de todo el país. Porque hay mucho acaparamiento, con todo respeto, mucho coyotaje, mucho intermediario. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una empresa social que va a comprar la miel a precio justo, precio de garantía. Toda la miel de Yucatán. Y vamos a buscar lo mismo para Campeche y para Quintana Roo. Todo lo que es la península de Yucatán. Que se tenga un centro de acopio de la miel con un precio de garantía. Y esto va a ayudar para que los particulares, no desaparecen, tengan que pagar mejores precios. Que siempre es buena la competencia. Eso es la democracia. Si hay uno nada más, hace lo que quiere. Si hay varios, hay competencia. Tienen que tratar mejor a la gente. Eso es lo que se va a buscar en el caso del acopio de la miel. Vamos a seguir apoyando también aquí. Les comento en Temozón que tiene un buen presidente municipal. Porque mientras estábamos aquí escuchando lo que decían el gobernador y Adelfo Regino y la compañera que nos dio la bienvenida con tanta pasión y que le agradecemos mucho. El presidente municipal de Temozón me estaba hablando a la oreja. pidiéndome un apoyo y ya le dije que vamos a apoyarlo. Ya se está apoyando con lo de las viviendas, pero vamos a apoyarlo porque se está portando bien. Ni siquiera me interesa saber de qué partido es. Porque ya no es un asunto partidista. Lo que necesitamos es unirnos todas las autoridades. La patria es primero. El pueblo es primero. Ya cuando vengan las elecciones, que cada quien agarre su partido. Pero pasan las elecciones a trabajar todos juntos en bien del pueblo. Partido como su nombre lo dice, es una parte. Gobierno representa a todo. Ya no es de que tú eres mi partido y a ti te voy a dar. Tú no estuviste conmigo y a ti ya no te doy nada. Eso se acabó. ¡A carajo con eso! O no era así. ¿Cuánto sufrimos cuando estábamos en oposición? Bueno, hasta para las reinas de la primavera, ganaba una muchacha, nada más que era de la oposición, la descalificaban. Hasta en eso ya se acabó. Tiene que haber democracia. Cada quien es libre de manifestarse, de expresarse, de apoyar y militar en un partido. Y cuando ya se constituye el gobierno, tiene derecho, como cualquier otro, a recibir los apoyos. Es para todos el gobierno, no para unos cuantos. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a seguirnos viendo, porque yo voy a seguir visitando los pueblos. No va a haber divorcio. No es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus tareas. No. La democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Todo esto que estoy diciendo lo vamos a llevar a la práctica y ustedes me van a ayudar. Me van a ayudar a empujar el elefante. ¿Por qué? Porque nos dejaron un elefante echado, reumático y mañoso, que hay que ponerlo de pie y hay que empujarlo para que camine. Pero el pueblo me está apoyando, nos está respaldando el pueblo. Hay quienes no les gusta este cambio. Además, los respetamos mucho, porque no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Tenemos adversarios, puede ser que no les guste porque estaban acostumbrados a estar medrando, para decirlo con claridad, estaban acostumbrados a estar robando. Y ya se acabó la corrupción. Y ahora es el gobierno, repito, del pueblo y en beneficio de nuestro pueblo. Nada de que el pueblo no es chiste, nada de que la clase política es la que lo resuelve todo, que la política es asunto de los políticos. Nada. La política es asunto de todos. Y el pueblo, en la democracia, es el que manda. Así es ahora. Esa es la nueva política. Y yo mucho gusto estar con ustedes. ¡Que viva Temosón! ¡Que viva Yucatán! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la cultura maya! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional. Interpretado por el coro de la Escuela Primaria Indígena Benito Juárez, de la Comisaría de Junucú, municipio de Temosón, Yucatán. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! De esta manera concluye el evento. Se despide de ustedes el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Hasta pronto.